y muy buenas que tal a todos mi nombre es Infeimusero y continuamos grabando esto que es Evil Acabamos de acabar el capítulo 3, vamos por el cuarto, pasamos por una puerta, matamos al carnicero, traemos un arco, estamos buscando al Michael, no me acuerdo como se llama, que más, y pues bueno básicamente pues eso sería todo, hemos encontrado armas y demás mantener, a ver, este tipo dice que posiblemente el doctor sea una alucinación, mira vamos a coger esto, espera, 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 vi una A, vi una A, quiero tomar el hacha, bueno, no nos interesa leer eso, solo son expedientes que bueno, tal vez más en otra ocasión nos pongamos a leer a los todos, balas, más dos balas y vamos a mejorar nuestra situación, vamos a mejorar nuestra situación, ahí viene la luz castrosísima, a ver que si moleste ese brillo, ya hemos despertado como mil veces aquí, cuál es el pedo, o what the fuck, ahora aparecimos en otro lugar, bueno, llaves no tenemos, no podemos sacar más armas, vamos de este lado, vamos a seguir a esta tía, salgamos de aquí, uy, ahora que es eso, voy a subirle un poco más, pues bueno, básicamente yo creo que pues sería eso, ahora vamos a mejorarnos, la verdad es que si me tiene intrigado este juego, muchas ganas de jugarlo, no me canso, tanto así que pues bueno, ya van cuatro capítulos, y vamos a seguir hasta acabarlo, no sé de cuántos capítulos sea, yo creo que muy pronto lo vamos a descubrir, y pues vamos a mejorarnos, vamos a mejorarnos, espero que les hayan gustado los otros capítulos, vamos a hacer mejoras físicas, nivel 3, ya nos piden mucho, de reserva nos interesa, para guardar más cosas, mejorar esta habilidad, si, y yo creo que agonía, que es agonía, dice virote explosivo, virote congelador, ah, mira, ah, es del arma, no, que traigo, bueno, ya nos piden otra cantidad, que ya no alcanzamos a cubrir, hicimos dos mejoras el día de hoy, a lo que vamos, a lo que vamos, tenemos más almacenaje de cosas y demás, a unos de aquí, ¿cuánta? ¿y ahora? ¡Ay! ¡Cabrón! ¿Quién está ahí? ¡Déjame! 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 ¡Guau! ¡No hay nadie, güey! ¡Bien! 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 ¿Qué pides? ¡Bien! 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 ¡Ay, ahí están! ¡Bien! ¿Qué es eso? ¡No mames! ¡Ah, es el Michael, el Michael, el más confiándose, güey! No tiene buen aspecto, cuídense mucho, ¿vale? Ya puedo salir... ¡Ah, no mames! ¡Qué pedo! ¡Pinches alucinaciones! Tengo que perder. Ok. Bueno, nos hemos mejorado, después de ver esa escena tan rara. No hay nada, vamos a hacer una búsqueda rápido de lo que puede haber por aquí. ¡Guau! ¡What the fuck?! ¡Ah, ya, cara! ¡Ah! ¿Qué es ahora? ¡No! 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 ¡Valerio! ¡Soy yo! ¡El doctor está con ti! Este es mi hermano Valerio, el primer médico del ESO. ¡Hay que tirar! ¡Qué pedo, güey! ¡Destaparlo todo! ¡Eh! ¡Boooy! ¡Es otro tío enfermo! ¡Ah! ¡La madre! ¡Ah! ¡Muérete, maldito obeso! ¿Qué es? ¡Legro desbloqueado! ¡Se acumulan los cadáveres! ¡Ay, no! ¡Ya no tengo alas! ¡Que no separe nadie más! ¡Que no separe nadie más! ¡Ah, qué pedo! ¡Ah, cómo pica! ¡Ah, no mames! ¡Pica! ¡Qué pedo me está esto! ¡Pica! ¡Maldita psicosis! ¡Pica! ¡Pica! con eso como puede haberle hecho eso a valerio imposible no lo puedo quemar y pues bueno revisar habitaciones sin munición dale en su madre ay no manches con quien lo mato denme algo ay tengo cuatro balas ok entramos con la enfermera ay escóndete ay que loco desperdicie mi hacha desperdicie mi hacha que torpe es un serillazo loco chingue su madre y ahora estaban quemando personas que hay aquí no hay nada más solamente habían dos arpones ven acá pedazo de idiota ven ya lo tenía por qué lo dejaste ir balas que bueno que bueno que merecería la pena comprobar yo creo que primero hay que revisar tenemos dos serillas más híjole a la otra puerta es ahí mismo no tiene caso regresar vamos a bajar por ahí vamos a bajar esto amerita una escena esto va a ser una escena no lo duden pero que coño izquierda o derecha ay que buena onda mira encontramos me parece que arma o algo hay balitas para la escopeta una aunque sea una bala aunque sea cerillos más arpones estoy lleno de arpones necesito encontrar piezas de construcción también esto lo encontrar para hacer los arpones con los que mate al carnicero que pedo con esto vamos a entrar ahí no no neta ay dios ay dios no quiero ni camino que es esto ah no pensé que era del lugar que pedo que es eso no vi ni cuando llegó que es tranquilo oh si era así chinga no no hay nada que tener toma serillazo ay hasta que lo pude matar si ya está ya no ya lo maté pero que este sitio es una ratonera queda algún lugar seguro no lo veo muy probable no puedo salir no puedo tenemos que irnos por aquí no puedo escapar no puedo no manches si no se me hubiera ocurrido eso me hubieran roto toda la madre que pedo estamos encerrados ya no están las escaleras debemos estar todos perdiendo la cabeza 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 oh dios no no mami ahora ese cabrón rubik pinche falso huesker eres como si fuera el huesker leslie y tu quien coño eres no no le sigas no hay de otra doctor leslie que coño coño pero que coño es esto a ver regreso y regreso el mismo que pedo que pedo con esto man no lo se de verdad tío pero no pinta nada bien esto no pinta nada bien arpones son arpones wey a la fecha hay que llevarnos todo lo que se pueda intentemos salir de aquí o no se mierda pero que pedo neta neta wey piezas mamame neta oh que pedo no nunca voy a acabar con esos weyes necesito re necesito juntar todo lo que hay aquí necesito juntar todo lo que hay esta es una salida o que es a la ver yo me voy yo de aquí me largo wey yo de aquí me largo no manches no manches no manches los que ven todos juntos ya puedo salir balas son balas buena pureza la neta se me ocurrio de la nada mas piezas que es eso ah granadas que bien que bien granaditas pues bueno vayamos de regreso bueno revisemos el barril que es esto de toques para el virote no virote eléctrico ajá agachate agachate que nos pasa lo del perico bueno ahí no había nada la neta me rifé no gasté tantas balas mas que una y pues bueno vayamos nuevamente para aquel lado vayamos nuevamente oh agachate 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 se abrió esta puerta puedo entrar aquí agachate mas de esa cosa en las paredes mas de esa cosa en las paredes esto que tal va si esta grabando ok ok si esta grabando tenemos el temporizador nada necesitamos llave cosa que no encontre detras tal vez la encuentre aqui mas balas ahhh hijo de su pinche madre pero quien virgas es eso ahora a correr no neta corre 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 ay que no había salida no le dio pues mi pedo corre 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 gas un tanque de gas lo podre volar con el tanque puta estamos aqui vamos rapido 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 toma esto carga el arma llévatela 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 una bala es una bala toma esto otro vamos 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 sal de aqui sal de aqui pinche mono asqueroso que nos viene siguiendo y lo peor que no dice ni como matarlo bien eh rapido 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 quita la trampa listo podemos pasar pero que te pasa no mierda corre 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 quítala 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 listo supongo que sale elevado no supongo mal vamos a quemar a este wey no queremos que nos aparezca de nuevo no queremos que nos aparezca de nuevo queremos salir de aqui quiero salir de aqui mierda oh fuck como salgo puerta no manches te cae te cae te cae te cae apenita apenita si pasé apenita si pasé lo he logrado apenita si pasé no tío no cantes victoria va a estar aqui abajo va a estar aqui abajo no no se este carga rapido toma las balas balas son balas vamos 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 oh pero que coños no que hago subo o no viene tras de mi alguien ayudeme rapido toma esto que era eso nunca lo vi cuando llegue las fucking escaleras aqui las fucking escaleras aqui what the fuck donde estoy no entiendo que pedo capítulo 4 completado no mames osea es el mas pinche viajado que hemos jugado desde que hemos empezado esta madre de locos men de locos pues que puedo decir me quedo intrigado y clavado para seguir jugando el proximo pero pues por hoy seria todo no olviden suscribirse dar sus like sus comentarios si tienen alguna duda del juego si quieren saber algo si me preguntan si se los recomiendo si se los recomiendo ampliamente la verdad es un juego bastante bastante padre bastante bueno y pues bueno que mas puedo decir no suscribanse compartanlo denle like todo eso me ayuda mucho me motiva para seguir haciendo esto que hago que es jugar para ustedes mi nombre es Infei Musero y nos vemos en la proxima en el proximo capitulo en el 5 vamos por el quinto y ultimo sale seria todo y pues hasta la proxima